de la ciudad de Bogotá. que perecieron en el develamiento del motín del frontón ocurrido en 1986. Hoy continuarán con la exhumación de una tercera fosa. Esa fiscal que dice que quiere esclarecer la verdad que nos entrega a nuestros familiares. Solo así, a gritos y lágrimas, una comitiva de familiares de víctimas de la matanza del penal del frontón, ocurrida en 1986, lograron ingresar al cementerio de Pucuzana, donde la fiscal Eliana Álvarez y forenses del Ministerio Público, realizaban la exhumación de dos fosas con restos humanos que corresponderían a sus seres queridos. La impunidad es una tortura para mí, sí. ¿Usted cree que aquí esté su hijo enterrado? No lo sé. Mientras que no lo veo, no puedo decir, no puedo confirmarlo esto. Desde el momento que lo han llevado al frontón, de lo que ha sucedido en el 86, no sé nada. La diligencia duró seis horas. En dos fosas se hallaron restos de cinco y seis personas calificadas en el cementerio como NN. No se han encontrado cráneos, por ejemplo. Esto de no encontrar cráneos me hace suponer que como estaban prácticamente tan evidentes, su desplazo por una distancia corta, los han llevado a otra parte. Y pese a que muchos lo niegan o consideran que allí no se enterró ningún cuerpo de reos de la matanza de los penales, surgen testigos claves en este caso, como este anciano, guardián del cementerio desde hace 40 años. Habían cuatro unos que votaban ahí encima y otros que recibían. Yo me fui del consejo a avisarle qué cosa era, para avisarle. Sin embargo, ellos me dijeron a mí que no me meta, porque me iban a matar por soplón. Se presume que en estas excavaciones se hallarían cerca de 60 cuerpos, los cuales tendrán que ser sometidos a la prueba de ADN. De comprobarse que las identidades corresponden a las víctimas del frontón, serán entregados a sus familiares, tal como lo reclaman. Gracias por ver el video.